A ver, estáis saliendo en Youtube y estáis saliendo mal, estáis saliendo como si no estuvieras en el puto hormiguero Por favor, ponedos un poco contentos, porque mira que plano, mira a esta muchacha Qué pena que no haya cámara aquí Ponemos a las alegres, las ponemos abajo Las más jóvenes, por cierto Entonces, ahora, cuando empiece el Viva la Gente No, tú haz como si nada Vosotros aplaudís, pero nosotros no nos enteramos, por favor La espontaneidad vende mucho en la radio Bienvenidos a Buenismo Bien El programa que habría restringido la publi de casas de apuestas al tiempo Es que hay un bebé No grites que hay un bebé No grites que hay un bebé Se ha asustado, se ha asustado, pobrecito He hecho llorar a un bebé Pero es que tienes una voz que haría llorar a Satán, joder Perdón, perdón, es lo más malista que he hecho nunca Oye, puedo ir, puedo ir yo ¿Quieres salir y vuelves a entrar? No, déjame, déjame, me voy contigo Un segundo, yo me voy Espera, que se va Quique Se va Quique Si vas a tranquilizar al bebé, lo hacéis delante de la cámara Y por eso no tengo hijos Ahí me neo Quique se ha ido Porque cada vez que ve un bebé llorar Se le cruzan los cables Bienvenidos a Buenismo Bien Ahora lo digo bajo Ya por fin se ha ido el bebé Es lo que quería Es que me parece graciosísimo que se haya arrancado llorar Es que he gritado mucho, ¿no? Quería subir la energía Me siento un poco culpable ahora, ¿eh? Por hacer llorar a un bebé Es como lo último que podría pasar en este programa Ya está bien Vale, ahora Mira, yo estoy contentísima Baja, baja la voz Perdón, no, me estoy pensando En la vida moderna La gente se piña Aquí hacemos llorar a bebés Por fin estamos en el nivel que yo quería ¿Cómo se llama? O sea, claro ¿Cómo se llama la niña? ¿Cómo se llama? ¿Mía? Mía, voy a respetar a Mía Sí que sé que es tuya Bienvenidos a Buenismo Bien El programa que habría restringido La publi en las casas de apuestas Al tiempo De informativo Que no habla de coronavirus Cero Es que quizás El cómico de España Que mejor lee chistes No se entiende el chiste Es acojonante Como puede Sea como guionista Que soy Te lo has leído antes Tío, yo le he escrito chistes a Chenoa Y me los ha tirado mejores que tú Javi Javi, por favor Javi, coge el micro Comenta el chiste No sé, yo creo que Gente que lea chistes en castellano Y no en A lo mejor Lo podría entender En el fico Que no habla de coronavirus O sea, cero Pero está complicado el chiste Claro, pero Porque dan por hecho Que eres un gran presentador Y que puedes sacar ese chiste delante Tengo que apoyar a Burki Y decir que yo tampoco Es que me entiende Javi, nada Yo creo que eres el mejor Chisteador que hay en España Pero no entiendo este chiste Bueno, luego se lo explico yo Luego se lo explico yo Explícalo tú Explícalo tú Es un chiste de ciencias A ver, por eso Que lo explique Quique Peinado Que leo 86 chistes enzapeando A diario El programa que hubiera restringido Las publicidades de casas de apuestas A cero Es decir El tiempo de informativos Del que no se habla del coronavirus La llegarías a cero Y no serías a cero Lo hubieras restringido Es bueno, tío Claro que es bueno O sea, porque ha metido Las casas de apuestas Al ha pegado un palo a Garzón Pero hay que no Haber 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 que no Aplauso bajito Que hay un bebé llorando Bueno, tengo que contar una cosa Que ha ocurrido esta semana En este programa Quítame la música Porque esto no es gracioso En este programa No se está No se está trabajando Por la comedia Ay mía No llores bonita mía Es que tu voz también le molesta Vaya Vaya Sí Hasta a punto de traer Las brazos Pero bueno Me ha dado cosa En este programa No se está trabajando Por la comedia Ha ocurrido una cosa A mí me ha escrito Una muchacha por Instagram Que ha venido a este programa Una oyente habitual De este programa Que, y esto es cierto Acababa de aterrizar De Milán Sabes que Milán Es un sitio A lo mejor Donde están pasando cositas Por el tema del coronavirus La semana de la moda De Milán Pues eres otra cosa Bien Esa muchacha Se ofreció a venir al programa A crear la situación Más cómica del mundo Que es llegar aquí Y sentarla Y decir Bueno, esta chavala Ha venido de Milán Y ver cómo reaccionabais Todos vosotros Viendo la muerte Viendo la muerte en directo Tú querías sacar Además un concepto responsable Claro De decir Esta muchacha no tiene nada Que venga de Milán No tiene nada No tiene ningún síntoma También es verdad que me dijo No tengo ningún síntoma Pero no han pasado Las dos semanas necesarias Para que se les vaya No lo desarrolló ¿Y qué dijimos Enar y yo? Y aquí Prácticamente Uno detrás del otro El club de la hipocondria No, porque no En mayúscula Yo estoy a favor De Lorenzo Milán Pero tío También ¿Para qué no vamos a poner en riesgo? Por la comedia Innecesariamente Y a toda esta gente Y de repente nosotros El foco del coronavirus en España Es que imagínate que sí Imagínate que nos ponen en cuarentena Nos empierran aquí A todos juntos ¿Quién ha puesto una tos? ¿Alguien ha puesto una tos? ¿Tampoco la tos del coronavirus? No sabemos Yo creo que no provoca tos Yo he estado enfermo el fin de semana Sí, sí, sí Que provoca tos Que yo leí los Que lo sabes como yo Bueno, no hablemos de coronavirus Y dijimos que no íbamos a hablar Es verdad Tú has hecho un chiste crítico Y hemos caído en la trampa Y estamos hablando de coronavirus Bueno, pero yo desde aquí Invito a esta oyente Que me escribió A que venga Yo creo que a lo mejor Cuando pasen las dos semanas Igual, ¿no? Que se venga Voy a hacer la confesión De que hablamos Voy a hacer una confesión Está terrible Pensaba no hacerla Las teles están mal Me dijo De las dos Una ya está mal Tú tranquila Tranquila No te pagamos Puedes hacer lo que quieras Sí, sí Por cierto Ha venido El ladrón de gorros De sombreros Y ha devuelto el sombrero Porque esto es buen ir móvil Un aplauso para él A eso que no está la niña Ahora podéis aplaudir Le podemos llamar El sombrerero loco Bueno No lo iba a confesar esto Pero Javi me dijo ¿Por qué no confiesas esto? Porque se lo comenté Y dije Lo había pensado Así que lo voy a confesar Me preocupa mucho el coronavirus Pero por una razón Bastante miserable Porque en dos semanas Estreno mi peli Y de repente Me he visto Como con que España Va a pasarle Lo que al norte de Italia Y van a cerrar los cines Y me he agobiado mucho No por la gente mayor Por la muerte No porque se extienda una pandemia No Porque si cierran cines Mi peli no hace taquilla Ni taquilla ni nada Y estoy muy preocupado No, no Estoy muy preocupado por esto Realmente estoy agobiado Hoy venía mal Me dicen ¿Qué te pasa? Pues es una de mis preocupaciones Porque llevo dos años Haciendo la peli Me la sudan los ancianos No, no, no No, me preocupa también Mi madre me preocupa Mi madre El resto El resto Que le den por el culo No, no, no Me preocupa por eso Es bastante miserable A mí me parece muy bien Que demos mensaje de control Y de tenerlo todo controlado En un plató En el que no somos capaces Por favor, hable plano De poner una puta tele bien ¿Qué ha pasado? Que está en negro otra vez Directamente la has apagado Es que es acojonante Ven aquí Vamos a explicar esto Vamos a perder tiempo En pantalla Sí, vamos O sea, es que no somos capaces De poner dos pantallas A ver, ¿qué ha pasado? Tenemos una Una voluntaria No, no era voluntaria Has obligado a una chavala A hacer lo que no quería Vale, puedes quejarte si quieres Vale Entonces empezó a moverse Las fotos Aparece del invitado Entendido que igual No era buena idea He intentado Has tomado Has tomado la iniciativa Claro Has tenido más criterios Es decir que se había tomado droga Y no querías ponerte el sombrero No, no quería sacar ¿Sabes lo que ha pasado? Que no quería que se viera el invitado Para no desvelar Para no desvelar que es Forfa Le he dado atrás Le he dado atrás Se ha puesto Rock FM Claro, es que tú me dijiste Acércate aquí Tú imagínate Que se llega a saber Que es Forfa Claro Antes de ahí Entonces el programa Lo he dado atrás Se ha puesto la tele normal Era Rock FM He pensado que no era Que no era del grupo Prisa Y entonces la he apagado ¿Qué? ¿Tú eres periodista O estudias periodismo o algo? Ya soy periodista Ya eres periodista Soy amiga de Gema ¿Y dónde trabajas? ¿En qué cadena trabajas? En el Independiente ¿Trabajas en el Independiente Con Casimiro García Badillo? Oye, dale saludos Dale saludos de mi parte Dale saludos de mi parte Un periodista de referencia mío Sin ninguna duda Mentira Vale Pues nada Hemos tenido aquí una periodista Que ha reventado Lo has hecho genial Bravo Bravo Procura que en el Independiente No te pongan algún tema de televisión Porque igual ahí todavía No estás muy ducha Esto es básicamente Porque no pagamos A nuestros voluntarios Bueno, Enarque Tu estrellato internacional Enarque Qué peinado Esto nunca lo hago Pero lo hacen otros programas Quique Peinado Enar Álvarez ¿Qué tal? Oye, Enarque Es una estrella internacional ¿Has visto? ¿Qué hago? ¿Lo cuento ahora? Hombre, claro Sí Tío Se nos está yendo la intro ¿Se nos ha ido? O sea, de tiempo Se nos ha ido la olla total Sí, ¿no? Pues lo cuento luego en la sección Pero si va a durar lo mismo O sea, el tiempo es el que es El tiempo es el que es O sea, lo puedes repartir ahora O después Pero así Ah, claro Que está esperando Que le ha invitado sorpresa Venga, no, vamos a hacerle esperar Venga, vamos Que viene el invitado sorpresa Venga, vámonos Me encanta leer las intros de Javi Voy a hacerlo bien, ¿vale? Venga, va Para no decepcionar La sociedad no tiene chiste, creo No, pero hay que leerlo bien Hay una cantinela Ya lo he dicho mal Sí Que se repite mucho Y es que a los jóvenes No les interesa la política O los jóvenes no leen periódicos Ni ven informativos Habría que saber qué es ser joven Porque yo soy joven Perdóname, Javi Pero bueno Nuestro invitado demuestra que O esto es mentira O él vive de chupar piedras Oye, ¿te llamas Fausto, tío? Me llamo José, tío Lo que pasa es que en redes Bueno, ¿qué cojones? Hasta en la entrada de aquí de prisa Me habéis puesto Fausto Climén Y digo, buenas tardes Midenes y otro Pone José, déjame pasar Pero mola muchísimo Más Fausto que José Evidentemente ¿Pero y por qué Fausto? Porque era el nombre De mi bisabuelo Pero mi padre dijo De ninguna manera Y mientras mi madre Estaba sufriendo Las repercusiones que tiene Para ir a un bicho De tres kilos y medio Pues fue al registro civil Y me puso José Manuel Como su papa Ajá Y Fausto se quedó en un limbo Mientras que mi madre Pues quería Es que mola que te cagas Además tiene historia Porque si tú lo buscas En Wikipedia Te pone Vendió su alma al demonio Por el conocimiento infinito Y yo te Madre mía Pues yo no Yo soy un subnormal Pero Bueno, eres físico Bueno, estudié física De ahí a ser físico Hay uno ¿En qué curso lo dejaste? Esto lo utilizas mucho No, no, no lo he dejado No lo he dejado O sea, yo he terminado ¿Terminaste físico? ¿Eres físico? ¿Eres licenciado en física? Soy graduado Graduado en física Eso es como si fuera A comprar pipas Eres de los listos de clase No A ver Tú ten en cuenta Que cuando llegas a física Te tienes que pelear Por ser el más listo De los más listos Por lo tanto Eres un tonto Y tú ibas raspado Fuiste a pronto Depende de la asignatura Pregúntame por la asignatura Por ejemplo Física 1 Me parto la mano Física 1 Porque habéis sacado aquí la foto Y parezco un coque Física teórica 3 Física 2 Física 2 Física 2 ¿Qué saqué? Hostia Un 7 creo que fue Un 7 Sobre 10 Sobre 10 Eso de primero Bueno, Forfast Vamos a explicar Forfast El Iñaki Gabilondo De la botellonada Para toda España Este muchacho Que revolucionó un poco El mundo del periodismo Haciendo Encuesta A gente Filoborracha Y luego ha ido creciendo Ha ido creciendo Y ha llegado a gente Pues que a lo mejor Se ha emborrachado Alguna vez en la vida O sea Pablo Iglesias Y tú prácticamente Tenéis un Sois coleguillas Nosotros lo metimos En el gobierno Sí O sea Tú El voto joven Se lo diste tú Pero A ver Meterlo en el gobierno Lo metimos nosotros ¿Sabes? Eso fue un poquito la movida Bueno Eres una persona Que efectivamente Ha hecho accesible El periodismo A un montón de peña Porque lo tuyo Tienes la habilidad Sin ser periodista Bueno es que Es un intrusismo Lo de ser Yo te digo Yo tengo la carrera Y no lo hace falta O sea Yo tengo una peor Comunicación audiovisual O sea Ya salíais todos godar Erais todos godar Según salíais Bueno Tú Además como con el tiempo Has ido accediendo A peña cada vez más Más influyente ¿Ves que tienes? O sea Tienes la responsabilidad esa De como que estás acercando El periodismo a los jóvenes O haciendo que a lo mejor Algún día compren un periódico Que les den un golpe en la cabeza A lo mejor y acaben comprando un periódico O no Bueno O sea Yo creo que el periódico Ya no ha comprado a nadie O sea También Toda la información de actualidad Te lo ves directamente En Twitter Y en Internet Pero bueno Que O sea Yo no considero Que esté haciendo un Hay un Satifier De tío Sí Bienvenido a Buenismo ¿Cómo estás? Perfecto ¿Lo quieres? No, no Si quieres hacer un packaging De estos Un unboxing Un unboxing En tu canal Te lo regalamos Cosas que ya me han regalado ¿Ah sí? También Y me parece la decepción más grande Yo no voy a decir nada Porque yo no lo he probado Con lo cual No puedo confirmar Sí, pero porque tienes que hacer Demasiado ejercicio mecánico Porque tú Claro Tú imagínate Yo veo el Satifier de tía Y digo Esto es una revolución sexual Quiero la genitalia femenina Para sentir esto No esta mierda Que es un tubo de látex Sí Lo está diciendo él Los del Satifier Que nos han patrocinado No nos han patrocinado Podemos criticarlo Y el resto de ejercicio Ponlo tú O sea Es que acaba Y a mí me han dicho No es que yo lo haya probado Sí Que hay que limpiarlo Y se tarda mucho Se juega si tarda Vamos Te tira ahí Que parece que está en el pilón Con la ropa Hay que estudiar físicas Sí, sí, sí Estás raspando Raspando Sí, sí, sí Pero bueno Qué hecho Que yo periodismo Yo solo digo Que yo entrevisto por la calle Que periodista Es un periodista Yo soy un subnormal Que hace vídeo en internet Y que se lo acerque a la gente O no Bueno Sí Tengo mi audiencia Tengo mi audiencia Trato ciertos temas sociales Y al final Como quiero enfocarlo Es más Si quiere algo riguroso Hay gente que hace esas cosas rigurosas Evidentemente Vosotros, por ejemplo Esto es una maravilla Esto es una maravilla Vamos a decir Esto es la verdad Increíble Y luego estoy yo Que soy pues Esa es un subnormal Que hace vídeo Y le pregunta a Pablo Iglesias Qué pasaba En las noches de hotel Qué pasaba con Pedro Sánchez Claro Y de ahí salió De ahí salió Y de ahí salió De ahí salió De ahí salió Una declaración muy famosa ¿Quién es el tío más top Que se ha dirigido a ti Para que le entrevistes O que ves que se ha dejado querer mucho Para que le entrevistes Porque nosotros Básicamente No nos quiere nadie Nosotros perseguimos a todo el mundo Pero a ti Hombre La más tocha que se haya publicado Ha sido Pablo Luego hay otra tocha Que a ver si la puedo hacer Estás trabajando en una entrevista Estoy en una tocha En un nombre que aún no puedes dar Que tengo que viajar A algún sitio de Europa Pero hasta voy a decir Toma A un sitio de Europa Al Vaticano Más o menos Más o menos Casi que mueve lo mismo ¿Qué me estás diciendo? ¿En serio? Hombre o mujer Pero es europeo Es hombre Es europeo No es un americano Que venga a Europa Yo no voy a decir nada más No puedo pisarme los dedos ¿Quién puede ser tan importante Como el Papa Europeo? Justin Bieber Ah no, que es canadiense Justin Bieber es canadiense Y es del entorno Que vive engañado toda la vida ¿Y es del entorno de la política o...? No te puedo decir nada más No te puedo decir nada más O sea, he creado todo el hype He creado todo el hype Sí, sí, sí ¿Puedo decírtelo? No ¿Puedo decírtelo? No porque me la lía Te la lío Sí ¿Te lo puedo decir al oído Y me dices sí, sí o sí no? Esto es muy radiofónico Esto es una cosa que la gente No ¿Sí? ¿Es muy gordo o qué? Es gordo, es gordo Sí, sí Hostia Bueno Hostia y además me da envidia Me da envidia Nosotros no llegamos a tus cosas Yo es que voy a la cota de odio Sí, sí O sea, a cada vez tengo Eh, eh, eh Yo soy un peligroso bolchevique Indepe y etarra ¿Por ese orden? Claro Porque yo he entrevistado a toda esa gente Claro ¿Y tú crees que un Pablo Voy a siguiente nivel de odio? ¿Un Pablo Casado te entraría? Si no quieren No quieren Si no quieren Pero tú has intentado La taquicardia Cada vez que me pongo en contacto con ellos Ya me he metido las cargas en el corral De decir Oye, por Twitter Por favor Pero ni eso El filtro forfas tienen ahí en el mail Sí, sí Como box con el cero Sabes que a nosotros Porque nosotros no estamos a tu nivel Pero intentamos Cristóbal Montoro El exministro Nos ha dicho que no Bueno, él personalmente Me lo dijo por la calle Te lo dijo O sea, yo estaba en el congreso ahí buscando Oye, por favor Contéstame Y Montoro me dijo Buenas tardes ¿Quién es usted? Vaya usted a su casa No debería estar aquí Preguntándome las cosas que me está preguntando Sí Y Rafael Hernando también Sí Y me dijo No tenemos vasos de plástico No, no es problema nada ¿Qué te dijo Rafael Hernando? Nada, me dijo Él le deja en Porque se te nota el acento Sí, sí Pues vuélvete Casi, casi Ah, vale, vale Más o menos Más o menos O sea, no hizo la coña tan fina Que has hecho tú No, no Llega a hacer Y le aplaudo En el tú a tú es majo Rafael Hernando Engaña Eso dicen Engaña Luego que si la mujer a fregar Pero bueno Ya sabes Esos detalles Os voy a leer una cosa Que me mandó Gemma el otro día Es que creo que esto tiene que entrar Dice Oye, ¿tienes un primo que se llama Jorge Hoxon? Dice En mi último intento por contactar con Montoro He visto que hace unas semanas Di una charla sobre economía Dirigida por una asesoría llamada Hoxon Golding Total Que les he pedido si por favor Me podían dar el contacto de Montoro Y me ha contestado este Jorge Y me ha dado recuerdos para su primo Manuel Burkes Sí, exacto Era mi primo Toma Y ni por tu primo hemos llegado No, ni por mi primo Joder, macho ¿Tú cómo lo haces, tío? ¿Ya vas directo? Porque tú no tienes un jefe de prensa o un algo Tú vas tú Es un emporio No, pero tú consigues un montón de entrevistas O sea, ¿cómo lo haces? Pues ha sido a medida de presión Lo de la política no es de ahora O sea, llevo ya seis años haciendo esto Oh, seis años, eh, perdón, eh No, no, digo Escúchame, escúchame Oh, perdona, eh Yo ese seis años tenía dieciocho años No, hace siete Ya tengo veinticinco Aunque aparento cuarenta y cinco ¿Estoy a veinticinco años tienes solo? Parece que soy coetáneo de Federico García Lorca Pero solo me parezco a lo rojo Es verdad, eh Pareces mayor de lo que eres, eh Sí, ya Te cuidas muy poco Si es que yo he vivido mucho He vivido muy intenso Oye, ¿tú vas notando que te van haciendo más caso o no? Sí ¿Cada vez que soy más mayor? No, cada vez que ya has entrevistado más gente Se está arrufianada colado a un montón de personas Claro, es que realmente el dinamitante fue que Pablo me aceptara En el momento en el que Pablo me aceptó fue como Venga, hacia adelante ¿A nosotros no nos ha pasado? Pero, claro Porque yo soy ahora el influencer, el influenciador Se dedica profesionalmente a influenciar a la gente Claro ¿Tú te levantas ahí influyendo? Yo me levanto y digo Hoy voy a influenciar mucho más Sí Me he levantado con ganas de comerme el mundo de la influencia Ya Y tú, la primera vez que saliste a hacer un repo, ¿no? ¿Por qué saliste? O sea, ¿qué te llamó a decir Voy a salir a la calle a entrevistar a jóvenes? Eso tiene la historia larga y de verdad La historia corta de mentiras La corta pues es un programa corto Vale, pues vamos a ello O sea, básicamente lo que pasó fue cuando yo empecé Para que hagamos una idea del contexto histórico El Rubius tenía un millón de suscriptores Ahora tiene 30 y algo O sea, una locura No había una percepción de que tú podías ganar dinero en YouTube Sino simplemente que veías que el Rubius había dado E3 Que es la feria de videojuegos más grande de Los Ángeles Del mundo mundial Y que estaba allí, pues, conociendo al de Nintendo Y que dice, hostia, qué locura Simplemente por hacer su gracia en Internet está ahí Y yo me interesé el por qué estaba ahí Por qué había funcionado Pero yo no me sentía cómodo haciendo cosas de videojuegos Pese a que me gustan mucho los videojuegos ¿Y a mí? Y nada Y al final, pues, me di cuenta que había un sumidero Bueno, un resultado de búsquedas que no tenían Un subidero de búsquedas que no tenían resultado en España Que eran las búsquedas sociales Que por entonces no existía Playground No existía Vice No existía nada de por estilo Y ocupé ese lugar Entonces, cuando tú buscabas algo por Google Que tenía que ver algo social Aparecía yo O sea, básicamente Tú querías ser como el Rubius No, yo quería entender por qué estaba ahí Y luego hacer yo lo mío Pues porque al principio dices Primer video que subo, 200.000 visitas Hostia, cultura genera adolescencia Maravilla, tal, no sé qué Vale, tiro para adelante Y de repente te das cuenta De que empieza a currar Empieza a currar, empieza a currar Te van saliendo cosas Y esto te lo puedes convirtir en tu vida A costa de que sea un infierno El resto de tu vida Claro ¿Por? Porque es un currazo Un video a la semana es un currazo Y ya no solamente eso Sino lo que te expone O sea, vosotros llegáis a vuestra casa Y sigues siendo Kike Peinado Sí Yo sigo siendo forfas toda mi vida Claro Y yo llego a mi casa Y tengo mi movida Y sales por la calle a tomarte una copa Y lo mismo que soy El señor que ha entrevistado a Pablo Iglesias Pues también soy un peligroso comunista Que viene a poner de moda La compra-venta Y consumo de bebé Claro Mira, tienes uno ahí, ¿quieres? Sí ¿Quieres uno? La verdad que me he levantado con gana de hoy martillo, eh Oye, dos comentarios El Rubios es historia, entonces, de este país Porque motivó a muchísima gente aquí Yo todos los que estamos aquí es por El Rubio Sin duda Yo estuve en su casa una vez ¿Sí? Sí, porque fui a grabar una cosa No, por trabajo Ah, vale Entrevisté a Mar Márquez En el cuarto de los gatos de la casa del Rubios Esto es rotundamente así, literal, como te lo estoy contando ¿En qué casa estaba? ¿La que era un ático? No, eran como dos plantas Era como una especie de... Igual, no, pero era arriba Tenía una derrata Es verdad, es verdad Estaba arriba y tenía dos plantas Eso era precioso Pues en esa casa él me miró Me miró vagamente como ¿Quién cojones es ese tío? Que alguna vez lo he visto Me dijo, ¿qué pasa? Yo no he estado en casa de Rubius Vaya, aquí se ve ¿Quién tiene poder y quién no? Se ha mudado a... Oye, él pasó un mogollón de problemas O le supoya que el tío no vive en Andorra Sí, sí El tío no vive en Andorra Tú pagas todo aquí, ¿no? Si yo grabo en Andorra, ¿quién grabo? ¿El ciervo ya? Ya, ya, ya Fernando Alonso Pero que para tributar en Andorra Me hace un canal de Fernando Alonso solamente No hace falta vivir en Andorra para tributar en Andorra Que ese es el truquito que hacen aquí Oye, y el Rubius pasó problemas Tuvo problemas por la... Vamos a hablar de Rubius Siguiente pregunta ¿Tú has tenido alguna movida de agobiarte? De un día decir, joder Porque además estás como solo No tienes como un... Tú no sabes si estás solo, ¿eh? Yo digo de curro Ah, vale Yo no salgo... O sea, a mí me gusta mucho salir Pero no porque yo sea ni borracho Ni nada por el estilo Sino porque me gusta degustar de la vida social Y eso, el daño colateral es beber Algunas veces en grandes cantidades Pero, bueno, sí pasa que tu vida social Pues se condiciona Que la gente ya sabe quién eres Que estás a lo mejor tomándote algo en un barrio Que a lo mejor no deberías estar tomándote algo en ese barrio Solo o con un amigo o con tres amigos Bueno, solo no sale Porque eso es la mejor de su vida ¿En el barrio de Salamanca? ¿Estamos hablando del barrio de Salamanca? No, en el barrio de Salamanca no te pasa nada Porque te miras un poco con condescendencia Y ya está O si sales por algunos hogaritos de pijos Pues se echan fotos contigo Como el ciervo que tienen a... En el salón, ¿sabes? Un poco el rollo Pero... Pero bueno, si sales en otro sitio Y te viene un señor rapado con botas Y una hepática casi Y va a tatuar en la frente Y te dice ¿Qué hace un comunista como tú por aquí? Y yo Pues... La verdad que no lo sé Menos más que no estamos en el metro Muchas veces He tenido movida He tenido movida Si quieres te cuento Si quieres te cuento A mí me han pasado fotos de... Es que parece que estoy aquí partidome la polla Y ella se está riendo En plan... Todo desgraciado Se riendo en la tele Vaya puto subnormal Que le dicen comunista Pues sí Un día Me pasaron una foto De una cuenta De cero seguidos Cero seguidores De la casa de mis padres Diciéndome Baja rojo De mierda Aderezado también Ese tipo de movida Es que hay gente que no controla O sea que al final Que yo entiendo que la política Somos un politicón Y todo su puta madre Vale Genial Pero hasta qué punto Consume tu percepción de la realidad Para ir a hacer daño A dar por culo a una persona ¿Sabes? ¿A ti te ha pasado eso? No, tanto no Porque tú das por culo también Los de Hogar Social de Madrid Estos pusieron un tuit una vez De... Bueno, pues si te vemos por el barrio Un abrazo tal Una vez hubo así Pero fue una cosa así como irónica Yo me lo tomé bien Bueno, yo tengo... Yo tengo... Pero sí, es una vez pasó Porque cuando tenían el... Cuando estaba como por Tetuán Tenían el chamizo así Una insinuación de... Bueno, pues... Un abrazo para ti, amigo Joven Sí, algo de eso fue Poco me parece Para hablar por culo Sí, sí, yo sí Yo me llevo peor Yo me llevo peor Con patrocinadores y jefes Harían alguna lista de algún partido Harían alguna lista de algún partido O hacer algún acto de algún partido Político ¿Puedo leer la pregunta? ¿La lista electoral o algo así? Es como que lo que quería preguntar Javi Que tenemos aquí una lista de preguntas Y no las estamos tratando todas No, yo las pregunto a mi manera A tu manera Claro Pero hay que hacer la introducción No, no Tenemos la percepción De que los partidos políticos No saben llegar a los jóvenes O sea, hay una brecha Porque Vox lo ha hecho muy bien Vox lo ha hecho bien, sí Pero llega muy bien en general Vox No, pero a los jóvenes El voto joven es el primer partido En hombres menores de 30 años Claro, pero es lo de siempre Más que podemos En hombres Hombres menores de 30 años El primer partido de España es Vox Es una locura Y con Náuticos también Pero El Náuticos rosa al 100% Con Náuticos es literalmente el 100% Pero Pero sí O sea, nada más que hay que ver lo que hacen O sea El típico posicionamiento Han aprendido mucho de la movida esta De Cambridge Analytic De Lo del Brexit y Trump De decir barbaridades todo el rato Para ser el prime time todo el rato Como en abril que se pusieron a hablar de las pipas O sea, ¿qué sentido tiene que hablemos ahora De que si el tío del campo Tiene que tener una pistola O una escopeta o algo? Pero es para que la izquierda Toda racionaria vaya allí Y le ponga todo el posicionamiento orgánico Y que de repente sea lo número uno Pero les funciona Claro que les funciona Porque no se gastan un duro Sino simplemente tienen que decir Barbaridades Y como les dicen Y encima le hacemos caso Pues peor todavía Vamos a tener a gente Diciendo barbaridades Que luego los ve Y tampoco es que se las crean Porque dice ¿Tú has entrevistado alguno de Vox Ahí en el congreso? No, pero he hablado con ellos Sí Y al final Tampoco es tan mal Pero el día aquel que te cogieron así Era uno de esos Claro, claro Dijo Yo no me te mandé un mensaje En una cuenta de cero seguidos Cero seguidores Te dijo Yo era diputado A ver Que es lo de siempre, tío Que decimos Claro, te imaginas Me coge Espinosa a los monteros ¿Te acuerdas de esto? Mira yo, hijo de puta Pero no me reconoces por la barba Me he dejado barba Para ti En el gato al agua Te lo mandé No, pero Nada, que la cosa Que esta gente Pues sí Son muy conservadoras en lo social Y muy liberal en lo económico Y eso ¿Por dónde se coge? ¿Qué está pachando aquí? Todo lo bueno para ellos Luego esas cosas se notan Porque luego conservadores en lo social Pero luego ellos A tope con el liberalismo personal Claro A tope que le den por culo a todo O sea, ¿son falangistas? No No son No, para nada No, porque esa gente lleva una vida recta Estos no Parecen gemelos Yo los estaba dejando Porque parecen como gemelos Mi suegro era falangista Entonces yo ahí controlo un poco En el mundo Bueno, y un gran amigo mío es falangista Oscar Sánchez Un abrazo Un boxador Es falangista de carne Y es muy amigo mío ¿Y Nacho? Y Nacho no Nacho es mi representante Es de Ciudadanos Tirando a la ultraderecha Sí Es que ahora no se puede ser De otra manera No, no Es que él se acerca a la ultraderecha Todos los días Pero creo que todos Pero va a comprar Es como que va de rutina Sí Va a comprar el pan Y se acerca un rato El pescado a la ultraderecha A la ultraderecha Y volviendo a la pregunta Excepto Vox ¿Qué les pasa al resto de partidos Para que no sepan Acercarse A la gente Joven Menores de 30 También te digo que ¿Hasta qué punto es necesario? Porque el PSOE ha ganado las elecciones Sin hacer nada O sea También hay que reflexionar Sobre ese tipo de cosas O sea que igual Dan igual los jóvenes O Hidalgo Da igual todo El Rajoy Da igual todo Que Rajoy era el que tenía razón Que hay que hacer poca cosa Hay que estarse quieto Y dejar que la vida pase Hablar poco y mal Claro Ay Rajoy A Rajoy yo lo traería Yo también Pero tiene que estar difícil ¿Al final quién pasa ¿El de la federación de fútbol? No va a ser Está entre Iker Casillas Que se presenta Pero Rajoy y Albert Rivera Se ve que al final Se han echado atrás Pues me parece fatal eso Mira Se ha votado llorar al niño Claro Era Bertino Born El otro candidato Que Ahora El puente a tu pregunta Te han ofrecido ir en listas De algún partido Y hacer algún evento De 20 y presentas No sé qué O sal aquí Y das unas palmas Bueno eso sí Pero claro Que clase de tiro en el pie Me pegaría con eso Ya ¿Pero qué partido? Pues izquierda unidad casi seguro Pues imagínate Que Oye tío Que tenemos Imagínate Mírame la cara Mírame el ojo ¿Qué hago? Pero se ha dicho que es comunista Así que no hay nada más que un ojo Que no soy comunista Bueno da igual Ya te has quedado con esto No eso se lo dijo el nazi Y él no dijo que no Casualmente Oye for fácil Ni hablé Solo recibí Por favor Oye for fast No me mate señor Tenemos que acabar la entrevista Dejando muy en alto la expectación De cuál es ese proyecto Que tienes encima Y quién es ese entrevistado Que nos va a dejar locos Cuando lo sepamos Es increíble Yo lo he oído Es Ahora pones un pitido aquí No pero te ha dejado muy loco Te ha dejado muy loco Me ha dejado loquísimo Bueno pues ahí se queda O sea ojalá lo tuviésemos nosotros Ojalá vamos Y al papa Y cuatro escalones por debajo también Yo con Montoro Que yo con Montoro voy contento ya Con Fernando también estaríamos contentos Bueno tío Con cualquiera Con Borja Semper Con cualquiera No bueno Borja Semper también nos ha limpiado De malísima manera No quieren venir No quieren venir los de derecha No sé por qué No sé por qué No sé por qué Gemma podemos decir Podemos decir Que la semana que viene Más o menos tenemos un político de derechas Eso es así Esto es verdad En este programa La semana que viene Un político de derecha Un político de derecha ¿Lo podemos anunciar o no? O sería una cagada Gemma Coge el micro Gemma Gemma a ver A ver se puede anunciar pero O sea si lo decimos a Forza Pero luego lo sacamos Yo no me hago responsable De si luego se cambia Vale Bueno en teoría tenemos cerrado En teoría está cerrado Si luego no viene Pues es un mal queda Claro Si luego no viene es un mal queda Bueno la semana que viene Viene Héctor Esteban Pero a ver La derecha civilizada Efectivamente La derecha civilizada En la entrevista le digo A Héctor Esteban Mi primer político de derecha Y dice Ah soy de derecha Digo Bueno era un señor del PNV Claro Oye que consejo nos das para esto Va que él no se considere de derecha Esto está bien No se lo plante Si te quiere meter en un terreno En el cual no sabes Cómo va a salir Plántese Vea por ello Ese es el consejo que nos das Sí sí Es una maravilla Es súper campechano Es como el rey Pero en plan trae Es el rey de los vascos El rey de los vascos Pero se trae un lomo Y lo corta mientras habláis Si fuera el rey Cobraría una comisión De Arabia Saudí Esas cosas no las hacen Bueno Lanzándola aquí No es que las cosas son como son Bueno tío Oye que muchas gracias Espérate Tú le quieres hacer Alguna pregunta de periodismo Porque lo hemos llevado Al Rubius Y cosas así He estado en casa del Rubius Ese es el titular Bueno pero está muy bien Es la clásica entrevista De buenismo bien Que empezamos buscando Como la concordia Que vamos dándole hostias a Vox Un clásico Yo solo digo Que él ha tenido muchos entrevistados Entre los cuales está también Íñigo Rejón Y qué tal Íñigo Bueno Ya está Hasta aquí las entrevistamos Hasta aquí las entrevistamos Da igual de verdad Y habéis hecho llorar al bebé De no meterse con el rejón Claro Porque se siente identificado Es uno de ellos Mi colega Ha dicho Pobre niño Si he ido a clase con él He ido Bueno Enar ¿Qué? Estrella internacional Oye una cosa ¿Veis que a veces me brilla La piel en el programa? Si son brillos Se llaman Si no Pero me brilla mucho Como si fuese un cerdito En plan Que empieza A darle vueltas en la hoguera Si es que hace calor Y es porque me pongo Protección solar No es que me piense así Porque te quemas con los focos No porque me quemo en la calle Está nublado Y hoy me quemo Tú sabes que me quemo debajo Es verdad Porque se quemó debajo del agua Buceo y se quemó Yo me quemo en el metro En serio En un fotocall Soy muy blanco ¿Te quemaste buceando? ¿Cómo se va a quemar buceando? No sé tío Una hipérbole Yo que me lo creo todo Hombre una hipérbole En un fotocall En un fotocall Si da mucho flash A mí A mí me quemas Mírame En un fotocall te quemas Mira que blanco A ver tío Vamos a ver Estoy muy cansada Venga a ver Enar ¿Qué pasa? Hay veces que Te alcanza la hipérbole Y tú no puedes escapar Oye ¿Estás muy cansada? La fatiga es un síntoma De coronavirus Yo llevo muy cansado Pues mira Sí y encima Béam me ha echado la bronca Y ya he empezado a hacerlo Porque resulta que Cuando hago mi sección No os miro a vosotros Ni a la gente Me miro a mí En la pantalla Siempre Y es como de bueno Pues tal Es como hablando conmigo A mí que no lo hagas Porque has visto mucho Belén Esteban Que es la que lo lleva haciendo 25 años ¿En serio por eso? Todo el rato Belén Esteban lo hace Yo es porque me veo y digo Ojo que bien habla Que guapa Pues igual Belén Esteban también Yo solo me miro para dos brillos Ya vuelve Vuelve Mía Madre mía Vamos a hacer una sección Ay pobrecita mi niña Mía vas a escuchar hablar Por primera vez en la vida De fetichismo de pies Hola Mía ¿Cómo estás? No es la primera vez No es la primera vez Que te digo Que está extendidísimo No vamos a hacer ese chiste No lo vamos a hacer Ay Dios mío Bueno pues como habéis dicho antes Me estoy convirtiendo en una estrella internacional Por favor ponme el tuit Que me han etiquetado esta tarde Pon el tuit Amazing Un tuit en inglés Vale no lo leo Leedlo vosotros Que no me he puesto la capa Si lo tengo que leer yo No te jodas Bueno básicamente Es una página inglesa Que lo que dice es que Vean este show Quienes entiendan inglés Que hablamos del fetichismo de pies De una manera muy divertida Y si no Que pasen directamente al final A ver los hermosos dedos Plantas y pies Y piernas De la presentadora En una cuenta de fetichismo En inglés Internacional Especializada en fetichismo Que tiene 19.000 seguidores En Instagram Increíble Hemos trascendido Por los pies O sea lo de Pablo Iglesias Una mierda Tengo como mis dudas De decir Tío esto está bien Porque no estaría bien Por ejemplo Si yo enseñase las tetas directamente ¿No? Claro Son otros paradigmas O sea patriarcado no es Es otro paradigma Es pediarcado a lo mejor ¿Cuál es tu duda? No tío Mi duda es ¿Está bien que yo venga aquí Y enseñe los pies? Es que ahora no lo tengo claro Si pides algo Igual sí ¿No? Luego al final Hablamos Que te voy a decir una cosa Venga Bueno Solamente deciros Antes de acabar Es que os juro que esta sección Me han dicho de todo Me han mandado Me han ofrecido dinero Porque les mandase una foto Poniendo en una planta Paga Y en la otra fantas Que tampoco lo entiendo ¿Cuánto dinero? No es que no le contesté Ah vale vale Igual ya venía la oferta No te hizo oferta Te dijo te pagaría No 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 Me dijo te pagaría Y yo Y tío Ahora como que me arrepiento un poco De haber contestado Es que Es que podías haber llegado muy lejos ahí Claro imagínate que son 2.000 pavos A ver Está feo por ejemplo eso Y me pisas la cabeza Eso estaría feo Sería prostitución Sí Hombre es vender tu talento Mira mira Tengo que meditar sobre esto Le tengo ahí en favorito el mensaje Por si acaso en algún momento vuelvo ahí Bueno pero aquí hay un debate muy fino Sí sí Desde luego Desde luego Es un debate De que cosas consideramos pecado Y que cosas no Claro porque cuando veo a la gente esta que te pone Si yo no sé cuántos seguidores Enseño el culo Que 2008 También que me parece más moderno Más cool ¿Vas a contar más cosas que te han dicho? Sí sí Tengo muchas Pero bueno Me han dicho Que me han pedido Me han mandado un mail larguísimo Para que reivindicase el fetichismo de cosquillas Sí recomiendo el documental Tickled Tickled T-I-C-K-L-E-D De Netflix Que empieza Lo ha visto aquí Que ese documental es una locura Tan graciosa Es turbísimo Turbísimo A ver es que está movida súper turbia No no pero es que esto Pero es que esto acaba en una cosa hiperturbia Recomiendo ese docu No rechaces los fetichismos de la gente Pero yo que los voy a rechazar Que tú has abierto un buenismo bien Yo no sabía que a mí me gusta chuparlos Y que me los chupen Si yo lo que no sabía Es que esto se llegaba hasta este punto Pues respeta a los cosquilleros Escúchame No A Nani le cuesta ser buenista bien Respecto a osquillas Y de repente Has abierto la mano A los fetichismos de los demás Y la gente se ha sentido querida Eso es buenismo bien Eso es buenismo bien Sí sí eso es verdad Entonces respeta a los cosquilleros Me han escrito hasta un mail Súper educado En plan de Señorita Enar Muchísimas gracias Por habernos enseñado sus pies Y no habernos hecho esperar al verano O sea yo era como Bueno Son educados los de los pies No son los de las pollas No 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 perdona No 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 Ahí te defiendo la foto pollas Porque es súper educada la gente también Sí O sea Señorita Enar Me voy a permitir Mandarle la última foto Que me he sacado esta mañana No pero siempre es como Como gracias Perdón Si te han molestado Ya tengo mazocaturas Ya traeré Ya traeré No preocuparse por eso Pero plan disculpe Pero le voy a mandar mi rabo No o de Hola que tal Pun Rabo Bueno tampoco es súper educado Y luego es como de ¿Te ha molestado? Eso es verdad que lo enseñaste ¿Sabes? Era como Bueno no sé Bueno total Lo más turbio que me han mandado Que es que este fetichismo no tiene fin Por favor Javi Ponme el Instagram Es que me lo han mandado hoy En plan de tía Mira lo que existe Vale Esto es un pie Esto es un pie Como si fuese una vagina lata Pero si Pasa la Pasa las Pasa la No no la foto La foto Javi Que tiene tres O sea es para zumbarte un pie Es para zumbarte un pie Dios bendito De mi vida y de mi corazón Tiene una vagina en la planta Vagina en la planta Pasa la siguiente Javi Es que parece como de Waterworld No 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 Es que es muy fuerte Por favor Por favor que vaya la gente a Youtube Ahora mismo El que no lo esté viendo a Youtube Corriendo Y que lo vea Es que se comenta solo No tengo nada más que añadir Es que además es como un poco Pero me parece una herida Como las Como las De Jesucristo Como si lo hubieran clavado en la cruz Es que te digo una cosa Y le quitas el clavo Respeto el fetichismo de pies Y el fetichismo de cosquillas No respeto que quieras meter el rabo En ese agujero O sea es que no puedo Es que no puedo Lo está echando agua Lo están lavando Lo pueden usar Eso que cae es agua Nene Eso es horrible Decíamos que esto era difícil de limpiar Bueno podría ser peor Podría estar meando dentro Por tener O sea el trip Me gusta Voy al pie Y luego mear encima de pies He sido muy irrespetuoso Por hacer el gesto de la arcada Todos los fetichismos Son bienvenidos En buenismo bien Eso es Y son visitas Y ahora cortamos el fetichismo Y empiezo ahora mi sección de hoy Ah no era esta No Pero guárdala Es muy corto No 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 La voy a cortar que me lo he currado Venga Voy rapidísimo Yo hoy lo que quería hacer Era hacer una sección A favor de mentir Porque yo leí el otro día En los testamentos de Margaret Atwood Que me hizo pensar Que dice La habilidad para elaborar mentiras Verosímiles Es un talento que no debe subestimarse Yo pensé Joder tío Que es verdad Que decir la verdad todo el rato Está como sobrevalorado Es como de gente maleducada Es una mierda Claro que tú no tienes que estar viviendo Como si Mónica Naranjo fuera a parecer En plan Tengo más imágenes para ti A tu pareja No Es que Que no tienes que vivir así Que puedes ir muchísimo más tranquilo De hecho mira Hazme esta pregunta tú Vale Nani ¿Alguna vez has sido infiel? Yo jamás Ves todo el mundo contento Claro Hazme la siguiente pregunta Quique Nani ¿Tienes pelos en los pezones? Mira Si junto las tetas así No 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 Me pinto aquí dos ojos De cuello para abajo Soy Frida Kahlo ¿Ves como era mejor mentir? Claro Es como era mejor decir mentir Total Que yo lo que Nos estás haciendo perder Ollentes especializados ¿Por qué? O ganarlos A lo mejor hay fetichismo de pelos de pezones Es que nunca se sabe No voy a enseñar los pezones Ya os lo digo Estoy en los pies De momento Vale Lo que quería decir A ver también me los quito Bueno No hacía falta decir nada Ya es que era lo que está diciendo Lo que quiero decir es que Desde que nacemos Hasta que por y por Tanto feminismo Tanta polla Pero los pelos de los pezones Bien que te los quitas Que es que joder Pero Tío es que Contesto o no contesto No luego en el bar Vale A ver Yo lo que quería decir es Que toda nuestra vida Desde que nacemos Hasta que morimos Está 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 hecho con mentiras O sea que en realidad Lo de alabar la verdad Es como una especie De histeria colectiva Como la monogamia O la religión Entonces yo para Para contaros esto Para demostraros que esto es así Os voy a decir La vida de un ser humano En mentiras ¿Vale? Venga Y ya me estoy mirando A la puta tele Joder Es que Oye Cuando digas la primera Díselo a esa chica Mirándole a la cara Pero no vale Bueno vale A ver ¿Me ponéis la musiquita? Ay Que bebé más bonito A dormir cariño Que esta noche Vienen los reyes magos Mamá Que yo no he sido Mamá Que no me pasa nada No no Si soy virgen Soy virgen No esta noche salgo Pero no me voy a arreglar Esto lo primero que pilla El armario No ¿Qué te va a hacer eso gorda? Vamos chavales La última y nos vamos Si te esfuerzas lo suficiente Conseguirás todo lo que te propongas Ciudadanos Inglés Nivel medio Estos son dos contratos De dos meses Y luego ya te hacemos indefinido Bueno tú no te preocupes Te llamamos seguro Para decirte Si sí o si no Si se puede Si se puede Chicos ¿Estáis ya? Yo estoy llegando Ay Que alegría verte Esta semana te llamo Y nos tomamos un café ¿Vale? Pero mi vida Si tú eres mucho más guapa que ella Pero cómo me va a gustar Tu amigo hombre Si es horrible Menopin Floyd Bueno qué asco Chupar un pie Por el culo Ni el pelo Ni el pelo Ni una gamba Esto Para toda la vida No de verdad Lo siento Si es que no eres tú Soy yo Ha sido increíble Mi hijo Lo mejor que me ha pasado Lo mejor que me ha pasado en la vida De tus compañeros de trabajo Que no te olvidan La audiencia Ha decidido Me ha encantado la sección Maravillosa Un momento No lo has notado ¿Te ha gustado? ¿Por qué? No me estoy enterando Me ha mentido ¿En qué cosas me han mentido? Tío Lo siento Lo quiero por todos los sentidos ¡Ah! ¡Hijo de puta! Hasta aquí Buenísimo Bien Muchísimas gracias ¿Qué? ¿Qué? Espera Espera Como yo estoy a favor Como yo soy feminista Se ha apagado la segunda tele Ya Esto es un sitio Venga Yo no quiero ser la única persona Que enseña cacho en este programa Uno de los dos Tiene que enseñar los pies No, no, no Yo sé que tú no vas a ser Así que te toca a ti Tengo que enseñar los pies Eres mi pimp De pies Totalmente Oye, ¿puedo hacer una cosa? ¿Puedo irme mientras esto ocurre? No, no Quédate, quédate Ah, te tienes que ir No, pero ya aprovecho y me voy No, espera, espera Espérate Espera, voy a tal Vale, pero voy a hacer una cosa Eh Como no me he hecho la pedicura Y no sé qué hay debajo Yo enseño los pies con calcetines Que es como insinuarse Muestro taloncito Y la señal Y no, no Que el talón está hecho polvo Y la semana que viene Sí, ¿qué podemos pedir? Prostituyo mis pies Tenemos que llegar a 15.000 seguidores en YouTube Para que yo enseñe mis pies No vamos a llegar ni de coña Pero perdona, que estamos en 11.000 y pico A ver, venga Ya te digo yo ¿Qué clase de gente va a dar a seguir? Vamos a ganar una calidad de programa Eh, eh, eh Insinúa, insinúa y nos vamos Nada de prejuicios hacia los fetichistas Las personas extraordinarias Insinúa y nos vamos A ver ¿Puedes poner como vaso, Mando? Venga, va, va, va Si pareces un teleñeco, tío Parece, parece Hasta aquí Buenismo Bien Con una imagen que nunca quisimos ver Hasta la semana que viene Adiós Vámonos Encojan en grande Encojan en grande Mira, mira qué puente Mira qué puente pronunciado Ponlo Es que este puente no lo podéis perder Mira, mira Al contrario que Nani Mira vaya puente Esto ni calatrava Esto ni calatrava ¿Qué se va? Si ojalá La gente Es lo que yo Nunca más Somos más gente A favor de gente Cada pueblo ¡A la gente A la gente A la gente Pero siempre Vivo 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 Gracias por ver el video.